Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más a este en su canal Catrachan Vlogs. Mi nombre es Karina y el día de hoy voy a estarles hablando de un tema muy controversial que he visto muchos chistes y memes de eso, de las Madres Luchonas 4x4, Todo Terreno, Santa Yeli Rivera y Soquitara del Barrio. Y vamos a estar hablando sobre ese tema y quiero mostrarles, estoy aquí en mi casa el día de hoy, el día de hoy es sábado y mañana es domingo, en Honduras se celebra mañana domingo, o sea es el segundo domingo de mayo y se celebra el día de las madres y en México se celebró el 10 de mayo y creo que no sé si en más lugares se celebra en mayo, pero en fin, felicidades a todas las madrecitas que me ven, muchas felicidades, están haciendo un papel muy importante en esta sociedad, de verdad que sí, espero ya se hayan dado cuenta, son muy esenciales para muchas personas, muchas felicidades, que se la pasen súper bien, que las consientan mucho, que les den mucho amor, que les den muchos regalitos y ahora sí, amigas y amigos, comencemos con el video. Amigas y amigos, apenas voy a desayunar, creo que son las 10 de la mañana y hasta ahorita me queda chance de desayunar, porque primero tengo que darle a desayunar a Lidia y a las otras personitas que yo estoy cuidando y pues ya por último desayuno yo. Hoy es sábado, Juanito se fue a trabajar, sale temprano, sale como eso de las 3 de la tarde y pues a ver qué pasa el día de hoy y el día de mañana, que es domingo, 10 de mayo, perdón, domingo, segundo domingo de mayo, que es cuando Juanito me tiene que celebrar mi día porque es el día de las madres, vamos a ver qué me hace. Ahí les voy a estar grabando a ver qué pasa el día de mañana. Me voy a preparar un cafecito, yo le pongo 2 cucharaditas porque me gusta que quede un poquito fuerte. Es de este, el café clásico, de este es el que tomo, el café clásico. Y le pongo azúcar, obviamente, no me gusta tampoco que quede demasiado amargo. Vamos a ponerle un poquito de azúcar. 2 cucharaditas, ni siquiera la cucharadita llena, sino que medio llenitas. Y crema, yo le pongo de esta, en polvo. No me gusta el líquido, como no me gusta mucho. Entonces yo le pongo de esta. Y ahí quedó mi café. Vamos a poner los productos. ¿Saben algo? A mí no me gusta el café. Es muy, muy frío, no. A mí me gusta que quede súper caliente y esperar yo a que se enfríe para tomármelo. No sé por qué, así me gusta. Ok, ya quedó mi cafecito ahí. Y me preparé un sándwich, vean. ¿Sándwich? ¿Sándwich? ¿Cómo se diga? Vean. Yo me lo hago, vean, así lo puedo ver. Yo me lo hago con jamón, huevo, queso y un poquito de aderezo. Y queda súper rico. Y pues, como les estaba contando, vamos a hablar de un tema que espero que les guste mucho. Porque en este mes se celebra el mes de las madrecitas hermosas, bellas, preciosas. Y ese tema me interesa mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? La mayoría de las personas que publican estos memes de que madre es soltera, 4x4, a todoterreno, fan de Jenny Libera, son mujeres que no tienen hijos. Es la mayoría de las personas que publican estos memes. Y lo hace como burlándose. Y la verdad es que el nombre, una parte de esa frase, sí la amerita. Porque ¿qué mamá no es 4x4? O sea, tenemos que hacer de todo. Tenemos que hacer de cintientas, de mamá, de esposa, de enfermera cuando se enferman los hijos. De cuidadoras, cuidamos al hijo, cuidamos al marido, cuidamos al esposo. Entonces, el tema sí lo amerita. Madre 4x4. Ahora sí, dicen fan de Jenny Libera y Paquita La del Barrio a lo mejor es por las canciones que ellas hacen, que son dedicadas prácticamente a las mujeres. Ponen a la mujer como empoderada, que no necesita de un hombre y esas cosas así. Y no es que la mujer no necesite de un hombre, pero la mujer puede salir adelante perfectamente sola con su hijo. Porque un hijo te motiva a hacer cosas que tú ni siquiera te habías imaginado. Entonces, una madre sí puede salir sola con su hijo. Pero es más fácil tener una pareja a tu lado que te apoye, que te ayude. ¿Me entiendes? Pero, en fin, una mujer sí puede ser 4x4, todo terreno. Y puede salir sola adelante con un hijo. Y hay muchas madres solteras que son grandes mujeres y sus hijos las impulsaron a hacer lo que hoy en día son. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando acá el día de hoy. Pero primero voy a comerme mi desayunito. Y ahorita seguimos hablando de eso. Porque, les digo, ya son las 10 y en realidad yo tengo mucha hambre, amigos. Vean que esto está delicioso. Voy a pegarle una mordida en nombre de todos ustedes, ¿ok? Está muy rico. Siempre soplo mi café porque tampoco me quiero tomar. Amigas y amigos, ya me bañé. Yo normalmente no me baño a esta hora porque primero me pongo a limpiar toda la casa para después bañarme. Pero el día de hoy dije yo voy a grabar un video a la hora de desayunar. Y todavía no he terminado de limpiar toda la casa. Entonces, me bañé y me arreglé un poquito nada más para grabar este video para ustedes. Pero al rato voy a continuar con todo lo que haces en mi casa. Que estoy aquí grabándoles y estoy incómoda porque sé que algunas partes de la casa todavía no están en mi casa. Ahora sí, amigos, hacemos un paréntesis para yo terminar de desayunar. Y ahorita seguimos grabando, ¿ok? No se me vayan, por favor, porque esto se va a poner muy bueno. Hola, amigas y amigos. Ya estoy de regreso, ya regresé, ya terminé de desayunar. Ese sándwich estaba pero sabroso, no tienen una idea. Se los recomiendo que se lo preparen. Ya saben, yo le pongo el huevo al agua estrellado con poquito aceite. El jamón, nada más me meto al microondas y lo caliento como por 20 minutos. Le pongo queso del queso Kraft, le decíamos nosotros del amarillo. Y le pongo un poquito de aderezo. Y luego lo pongo a tostar y me queda súper rico. Y una tacita de café, claro que no puede faltar a la hora del desayuno. Bueno, no es que yo tome café todos los días, pero de vez en cuando me gusta tomar café. Ok, a muchos les da risa esto y lo toman como en broma. Pero como les estaba contando, la mayoría de las personas que toman esta broma son adolescentes o mujeres que todavía no han tenido hijos y no saben lo que significa tener un hijo. ¿Qué pasa cuando tienes un hijo? ¿Cómo cambia tu vida cuando tienes un hijo? Déjenme decirles que sí, te cambia y te cambia en todos los aspectos. Te cambia tu cuerpo, te cambian tus planes que tenías, te cambia tu vida social, te cambian muchas cosas. Hasta te cambia económicamente. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que vas a ser mamá? Primero, ya no piensas en ti. Ya piensas en esa otra personita que viene en camino y si ya eres mamá, ya piensas en esa personita que está ahí, que es tu hijo. Si antes ibas a la tienda por cosas para ti, ahora vas a las tiendas de los niños y te emocionas cuando ves los zapatos, cuando ves las cosas que tú le puedes comprar a tu hijo. Compras más cosas para tu hijo que para ti. Si tú antes te la pasabas de fiesta en fiesta y pues no tenías una visión en un futuro, como qué querías hacer de tu vida en un futuro. Ahora que ya tienes un hijo o que vas a tener un hijo, comienzas a pensar qué quieres hacer en un futuro. ¿Por qué? Porque ya tienes una personita por la cual te preocupas y quiere brindarle un futuro. Entonces, por eso yo digo que un hijo es como un motor que te impulsa a querer lograr tus metas, tus sueños, a seguir adelante, a querer ser una mejor persona, a querer tener un buen estatus económico para tu hijo, a ofrecerle un futuro a esta personita que acaba de llegar o que está por llegar. Cuando te das cuenta de que no fuiste una buena hija, cuando ya eres una persona adulta, cuando has madurado, cuando comienzas a pensar en las cosas tan pequeñas de la vida, empiezan a darte sentido y es cuando te das cuenta que no fuiste una buena hija y te comienzas a arrepentir de todo y comienzas a tratar mejor a tu mamá y empiezas a comprender muchas cosas. Y la mayoría nos damos cuenta cuando ya tenemos hijos y nos pasa lo mismo con nuestros hijos, lo mismo que les pasaba a nuestras mamás con nosotros, nos comienza a pasar a nosotros con nuestros hijos. Y es ahí el karma donde pagamos todo lo que hicimos anteriormente. Y más cuando tu hijo sale con el mismo carácter tuyo, si tú tienes a tu mamá viva, valórala, cuídala mucho y si ya no la tienes a tu lado, la madre es en verdad que tiene un gran poder donde sea que esté tu mamá. Estoy segura de que está cuidándote, está pendiente de ti, está viendo que todo esté bien en tu vida y tienes un ángel. Si ya no la tienes en vida, tienes un ángel en el cielo que te está cuidando. En verdad te lo digo. Tu mamá, por más cosas que tú le digas, tu mamá tiene un corazón tan grande que aunque tú la hayas ofendido, a tu mamá te perdona todo. O sea, para tu mamá tú eres el niño más lindo, tú eres la niña más linda y tú eres el mejor hijo. Para tu mamá no hay otro hijo mejor que tú. Aunque tú hayas cometido mil errores, aunque tú hayas metido la pata mil veces, tú eres la mejor para tu mamá. Y pues a veces como hijos, si se nos pasa la mano un poquito y cuando yo me di cuenta que iba a ser mamá, porque para los que no sabían, yo tengo una hija, niña, que se llama Lía. Yo no me esperaba ser mamá en ese momento de mi vida, no me lo esperaba, pero pasó, sucedió. Y aunque al principio yo me sentía confundida, me sentía desubicada, no sabía qué hacer, pues al final, por gracia de Dios, todo terminó bien. Y lo voy a decir así, en su momento yo fui madre soltera con mi hija hasta que conocimos a Juanito y nos aceptó y nos brindó un hogar y la oportunidad de ser una familia de los tres. Y Juanito ama a mi hija como si fuese su hija. Es un gran padre, de verdad. Gracias Juanito si estás viendo este video. Eres un gran padre y gracias por cuidarnos y por amarnos mucho. Y entonces yo sí fui madre soltera en su momento. En su momento yo cría a mi hija sola, tuve mi parto sola, pasé los primeros meses de vida de mi hija sola, como les digo, hasta que conocí a Juanito. Y entonces mujeres, lo que les quiero decir es si ustedes son madres solteras en este momento o fueron madres solteras. Ser madre soltera no tiene por qué avergonzarte de nada. Pues si eres madre soltera no es porque tú hayas querido, sino porque así sucedieron las cosas, por X o Y razón, así pasaron. Y al contrario, en vez de sentirte mal, deberías de sentirte orgullosa de que tú solita, en su momento, si tú ya no eres madre soltera y si todavía eres madre soltera, estás sacando a tu hija adelante. Y si fuiste madre soltera, sacaste a tu hija adelante sola. Entonces no es algo por lo que tú debas sentir vergüenza, no, todo lo contrario, debes de sentirte muy orgullosa. Y por eso es que hacen bullying con esa frase de que madre soltera, 4x4, todo terreno. Y sí, ¿por qué? Porque estás sola en esta vida con un hijo y estás haciendo todo lo que esté a tu alcance por sacarlo adelante. Entonces las personas de verdad que utilizan esta frase para burlarse de las madres solteras es algo estúpido. Así, así se lo voy a decir. Y no me importa si me llegan a odiar porque yo dije esto. Es algo estúpido de que se burlen de que una madre está sacando sola adelante a su hijo y de que se sienta orgullosa de eso. O sea, piensen, ¿no? Este se llama cerebro y se hizo para pensar, para utilizarlo. Creo que lo tienen nuevo y deben de darle uso. Porque si tú te burlas de una mujer porque es madre soltera y tú no eres madre y la mayoría de las personas que se burlan de esto son mujeres que no tienen hijos, que viven en casa de sus papás, que tienen un trabajo y con ese trabajo apenas se pueden mantenerse ellas, incluso una madre soltera. O sea, la mayoría de las madres solteras están viviendo aparte con sus hijos, trabajando para darles un futuro, están construyendo un futuro para sus hijos y la mayoría de las mujeres que se burlan de esto son mujeres solteras que ni siquiera saben qué quieren de la vida. Entonces es como ilógico que se burlen de esto. No tiene, no concuerda, no tiene, no tiene lógica. Entonces, no se avergüencen. Si fueron mujeres solteras, están siendo madres solteras en este momento, no se avergüencen. No pasa nada, la vida sigue adelante. Luchen por sus sueños, luchen por sus hijos, luchen por un futuro y si están solas porque el papá de su hijo no quiso hacerse cargo de ellos, de verdad que les están haciendo un favor porque no vale la pena estar con alguien que está a la fuerza solamente por un hijo porque las cosas no van a salir bien. Créanme, mil veces estar sola con tu hijo que estar con alguien que nada más está contigo por ese niño, ¿no? Que acaba de nacer y si tú estás sola y esta persona se fue y se desentendió de tu hijo y se desentendió de ti, quizás ahora lo estén viendo como algo muy fuerte, pero en un futuro vas a agradecer que esto haya pasado. Quizás vas a encontrar a alguien que realmente te valore y que realmente quiera a tu hijo y te quiera a ti y puedan tener una familia bonita, un hogar y las cosas van a ser mil veces mejores. De verdad que todo pasa por algo. O sea, si te está pasando esto o te pasó, todo tiene un objetivo, ¿no? Entonces al final tú vas a saber cuál fue el objetivo de por qué te pasó esto. Y ahora sí, amigos y amigos, gracias por ver este video. En verdad, muchas gracias. Feliz Día de las Madres para todas las mamás de este canal y para las mamás de mis suscriptores, Feliz Día de las Madres y cuídense mucho, cuídense mucho, pórtense bien que nada les cuesta y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y si ya se suscribieron, muchas, pero muchas gracias por formar parte de este canal. Ahora sí, sin más, me despido. Bye y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!